Con espesa vegetación que incluye abedules y álamos, los científicos han reconstruido a la Groenlandia de hace dos millones de años, en la que habitaban renos, aves, cangrejos, liebres e incluso mastodontes. Era entre 10 y 17 grados más cálido que ahora. Esto se descubrió gracias al llamado ADN ambiental recolectado. Cada célula en el cuerpo contiene ADN y un perezoso terrestre como este o un elefante están arrojando ADN todo el tiempo a su entorno. Si hago algo como esto, mi ADN estará en esta mesa. Las moléculas de ADN están cargadas eléctricamente y algunas de las partículas de sedimento que conocemos en el suelo tienen carga eléctrica, por lo que el ADN se unirá a estos sedimentos. Eso reducirá la tasa de degradación química del ADN. Las muestras fueron tomadas en un depósito de sedimentos de casi 100 metros de espesor escondido en un fiordo en el océano Ártico, en el punto más septentrional de Groenlandia. Groenlandia en un momento dado fue un paraíso biológico sin igual. Hasta ahora el registro más antiguo que se tenía de ADN era de un hueso de mamut siberiano de un millón de años. Gracias. 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 Gracias.